Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario vs Donkey Kong Hoy nos toca la montaña de fuego Recordar que ayer subí la primera hora del juego en la que completábamos el mundo 1 y el 2 Así que si os gusta, seguir apoyándolo con muchísimos likes para saber que os está gustando la serie Y de esta forma, mañana tendréis un nuevo episodio en el canal Vamos para adentro y a conseguir regalos Y sobre todo, a recolectar y conseguir todos esos minimarios Que Donkey ha robado Y para adentro Wow Ostras Si caigo... Vale, imaginamos que si caemos, estamos completamente muertos Vamos a entenderlo De esa forma tenemos el primer regalo, saltamos aquí Y creo que de aquí a aquí, sin ningún problema Vale, tenemos la llave, ahora hay que esperar a que vuelva de vuelta Vale, igual podríamos haberlo hecho de otra forma Vale, para no tener que estar esperando Pero bueno, igualmente lo tenemos Por si acaso no me la voy a jugar Vamos a esperar a que suba Y para adentro Completamos la primera fase Wow, además me encanta el sonido que tiene de... ¡Hola! Vale, un momentito, vamos primero en el mapa Arriba está el minimario Tenemos dos regalos, uno aquí a la izquierda y otro arriba Vale, para el primero imagino Vale, desde allí Perfecto Pues cuando vuelva ¡Ale, hop! Nos agachamos aquí Subimos Y con cuidadito Tenemos que acabar con este primer enemigo Lo agarro ¡Ah, no deja agarrarlo! Ah, ok Ah, mira, podemos intentar hacer lo siguiente ¡Ale, hop! ¿Creéis que llego, chicos? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Vale, igual hay que bajar aquí Saltar aquí Me vengo aquí Salto Esperamos Bueno, hemos conseguido una vida Que es la que acabo de perder No puede ser Vale, de vuelta hay que subir al primero Facilito Esto ya sabemos cómo va Subimos aquí Saltamos Esperamos a que vuelva Ok, creo que puedo llegar directamente Pero como ya he perdido una vida Mejor no perder dos Una, dos y... ¡Tres! Ahora sí, con cuidadito Sube Yo subo también Y vale No sé si tengo que ir derecha o voy Vale, ¿puedo llegar aquí? Sí Vale, baja Yo me subo Y una, dos y... ¡Tres! ¡No! Cuidadito Otra vez arriba Vale, creo que no hace falta hacer esto Esta es... ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Eso digo yo, Mario ¡Mamma mía! He vuelto a morir De momento la fase de la lama Este mundo se nos está complicando un poquito, eh Vale, la tengo la primera Primer regalito para nosotros Saltamos aquí Esperamos a que vuelva a bajar Y para acá A ver, importante la vida Porque estamos perdiendo Todo el rato vidas Vale, y de aquí Yo es que creo que sí que llego arriba del todo, ¿verdad? No, no No se llega Vale, de aquí a aquí sí Aquí paramos Subo aquí Cojo esto para tener un poquito más de impulso Vale, no Hay que esperar O sea, hay como un momento en el que justo los dos se conectan En este no En este Vale Ah, me puedo quedar aquí arriba Vale, pensaba que no se podía Por eso justo no estaba haciendo eso Vale, lo tengo Buenísima Salto aquí Y tengo ya todos los regalos Ya solamente me faltaría coger el minimario Y lo tenemos Vale, cosas buenas Cada vez que hemos muerto Hemos conseguido una vida Así que Una vida por la que se iba Así que ni tan mal Lo importante Los tres regalos También el minimario Conseguimos la estrella Vamos A por el nivel 2 Wow Algo me da que pensar Que este mundo va a ser bastante más complicado Que los anteriores Segundo nivel A ver Aquí había un pájaro, ¿no? En la miniatura Creo que sí Y el pájaro Vale Arriba veo que se puede meter Saldrá de ahí el pájaro Imagino Sí Vale, vamos a mirar un momentito el nivel Vale, solamente tiene esta parte Vale, esta creo que es facilita Aquí me subo Y si quiero Ostras, cuidado con el pájaro Vale Me subo Ay, no, no te puedes subir en él Porque quema Ay, vale, vale, vale A no ser que lo haya hecho mal Pero yo creo que no No te puedes subir encima de él Vale, pues por aquí Cambiamos a esta zona Llego aquí Eh, vale Tendría que haber cogido la llave Ok Un momentito Que estaba pensando que estábamos en la siguiente fase Y había más regalos Pero no, no, no Vale, de aquí a aquí Esto ahora baja Yo me subo Pillo la llave ¡No! Ah, vale, que tira Tira cacas de fuego Un momentito Vale, aquí ¡No! Vale, ok La esquivo Vale, tenemos tiempo Tenemos tiempo ahora para Venir aquí Y ir aquí a aquí ¡Uf! Bien, 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 bien Una pregunta Los 90 segundos de la primera parte Se guardan Se guardan para la segunda O sea, la primera y la segunda El... Ah, no, no Se reinicia Vale, ok Un momentito Vemos el mapa A la izquierda hay un regalo Allí al fondo también Vale Esto se para Yo tendría que bajar Con este Aquí salto Pillo el primer regalo De aquí a aquí llego Llegamos Vale, subimos en esta Saltamos aquí ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! Pillo eso Cojo esto Salto aquí Y ahora A ver, había un salto Que era espectacular Creo que era así Pero no, no se llega Vale Habría que Un momento Abajo Vale, ok Puedo saltar aquí Y habrá que volver Y todo porque he pisado en realidad a lo azul Pero claro Gracias a eso ahora Vale, vale Ahora podemos llegar aquí Vale, ok O sea, lo hemos hecho bien Pensaba que lo habíamos hecho mal Pero no, no, no ¡Perfecto! Siguiente minimario Mundo 2 De verdad Estamos ante el mapa más complicado Hasta el momento Obviamente El siguiente será más difícil Pero aquí ya sí se están poniendo las cosas más difíciles Nivel 3 ¡Vamos para adentro! De verdad me está gustando muchísimo el juego Me parece un juego súper divertido Que tienes que pensar bastante para cada nivel Eso es de verdad de lo más divertido En este tipo de modos de juego de Mario Vale, un momentito ¡Wow! Vale Hay que pillar la cadena Subo aquí Salto de ahí Cojo el regalo de la derecha Voy también a la izquierda para el otro regalo Subo aquí Me subo encima de la vaquita esta de la izquierda Y vale Creo que lo tengo todo Subo aquí ¡Ostras! Por poquito ¡Ah! ¡Que va subiendo la lava! ¡Wow! Vale Subo aquí Pillo este regalo Salto aquí Salto aquí Salto aquí ¿Está subiendo la lava o me lo estoy imaginando? ¡Ah, no, no! Creo que está quieta, ¿no? Arriba Buenísima ¿Podría hacer esto? No Vale Vale, hop ¡No! Oye, esa era buena, ¿eh? Y ahora tengo que ir para la izquierda Por aquí agachado Vamos, viene de tiempo ¡Ah, sí, sí, sí! Está subiendo la lava, ¿eh? Vale, cojo la vida Cojo la llave Me subo encima de esta Me subo encima de esta ¡Y para adentro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Grandísima! Y a ver esta parte Vale, esta no tiene tanta altura Como la otra Habrá que ir hasta la izquierda Subimos por esas escaleras Vale, hay que llegar hasta lo azul Lo primero sería lo amarillo Sí, primero lo amarillo No, ¿para qué quiero lo amarillo? Vale Eh, vamos a probar Por aquí Ahí estaría Genial Mira, me ahorro de luego Tener que activar lo azul para eso Subo por aquí arriba Lo amarillo había dicho que era importante No, lo amarillo no hace falta Hay que activar lo azul No llego Vale, desde ahí no Pero desde aquí igual sí Vale, hop Subo por aquí A ver, esta vida la puedo coger Yo creo que de esta forma Subo aquí arriba Oye, muy buena, ¿no? Y hemos dicho que el azul Pam, 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 pam Pillo el martillo Y fuera Listo Los tres regalos los tengo, sí Y también tenemos al mini Mario Let's go Muy bien Claro, lo podríamos haber hecho de otra manera Para que fuera algo más sencillo Pero se podía ahorrar tiempo Así que lo hemos Hecho a la perfección Perfecto Avanzamos Y nos vamos Al nivel cuatro Se pone caliente la cosa Y nunca Mejor dicho Porque ahí tenemos esa mini lava Que seguramente nos va a acabar tocando De hecho algo me da No De hecho este nivel lo vamos a pasar a la primera Confiemos De vuelta Vemos un poquito el mapa Arriba a la izquierda está la llave A la derecha tenemos Vale, habría que activar Lo azul Para ese regalo Ok Pero activo este de aquí arriba No hace falta Bueno, de hecho a este no llego Podría llegar de otra forma Pero Vale, vamos a ir por la derecha directamente En vez de pararnos Fuera Activo esta Vale Cuidadito Pillo regalo Claro, luego hay que activar de vuelta la roja Para poder entrar dentro de esto ¿Y la llave dónde estaba? Ah, ok Pero no pasa nada Ya se puede hacer Vale, genial Muy facilito Cojo la llave Activo la roja Ahí no Vale Sería Activo la azul Vengo por aquí Salto ¡No! ¡Qué liada! No era necesario Esta muerte Esta muerte no era necesaria Si yo hago así Vale De aquí llego a esta Activo la azul Esto realmente es una tontería Lo que acabo de hacer Pero bueno Está guapo Está bien Ah, no, no Es una tontería, eh Ahora que lo pienso Porque se puede llegar a Pero igual te la juegas y mueres Vale, lo vamos a hacer sin Sin morir Pillo esto Salto Salto Ya estamos arriba Tengo la llave Y ahora hemos dicho que tenemos que activar la roja Vengo aquí Cojo la azul Bajo Y mira, llegamos justo a tiempo Esto, esto No, no, no No es como yo quiero hacerlo A ver Lo ideal sería Claro Activando esta se queda así Cogiendo esta se queda así De aquí a aquí llego Ay, no No entra Ostras, entonces ¿Cómo? Vale Dejadme un momento que piense Yo llego y cojo ese regalo Vale, ese regalo fácil Ah, vale Lo rojo desde la derecha Vale, vale, vale Desde la derecha Vale Incluso Sí Vale, lo entiendo Creo que esta vez sí Me quito No, cuidado Madre mía Esto lo activo Subo Cogemos el regalo Este facilito Este ya lo tenemos Todo el rato bien Y ahora sería la parte En la que nosotros Cogemos la llave Activamos lo rojo Y ahora no tenemos que activar nada Ahí está Que yo estaba activando todo el rato La azul esa cada vez que llegaba Y no, no, no es necesario Porque yo desde aquí Puedo saltar aquí Desde aquí, aquí Y ya está Ya tenemos la llave Llave y regalo, ¿no? Sí Wow Fíjate que cuando me pongo Eh Retos en plan Vale, pues en este nivel No nos pueden matar Ahí siempre nos matan Siempre No sé cómo me las apaño Pero siempre Igual que aquí Que estoy saltando Porque me apetece un poquito Voy a ver arriba Espérate, no he visto el mapa Arriba no hay nada Aquí tenemos este regalo Que se puede coger fácil Porque si esto me deja agarrarlo Y tirarlo dentro fácil Vale, primero vamos a poner el regalo Y ahora vemos lo otro ¡Oh! Se puede agarrar Vale, lo suelto ahí Yo creo que ahí me puedo subir Vale, perfecto Y ahora cuando vuelva Vale Un poquito más Por favor Que soy tímido Ahí Genial Ya tenemos el primero Tenemos que seguir subiendo ¿Y el otro regalo ¿Dónde está? Vale, justo en la parte de abajo Vale, pero esta ya no es fácil Esta ya no es Esta ya no es difícil Esta sería así Subo a este Me quedo aquí arriba Salto encima de este Vuelvo aquí Agarro esto Salto aquí Lo tiro para afuera Me queda un regalito Aquí me he querido complicar Yo la vida tontamente Por lo que veo, ¿verdad? Vale Por lo que sea Me he querido complicar, ¿eh? Vale Suerte que no nos matan Porque teníamos a eso, ¿eh? Regalos tres Y el minimario ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! Tremenda liada No lo tenía que haber tirado abajo Porque fíjate que abajo No hubiera habido mucho problema Pero al haberlo tirado Se ha complicado un poquito más Pero bueno, igualmente Está bien ¿Vidas? ¿Cuántas tenemos? Tenemos veinte Que de hecho creo que fue Con lo que empecé el episodio Creo que teníamos veinte vidas Igualmente vamos A ver, veinte vidas Yo creo que está genial ¡Donkey! Se asoma Tenemos vida facilita Esta vez lo voy a hacer Sin mirar el mapa Porque estoy viendo que viene la lava Así que mientras menos tiempo perdamos Mejor Vale No hace falta coger la llave todavía Cojo el regalo Cojo la llave Me subo aquí Sube, 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 sube Por aquí ¿Vale? Vale, con eso reboto, salto ¿Y cómo llego hasta la puerta? ¿Puedo llegar aquí de un salto normal? Sí, sí, se puede, sí, se puede ¡Bien! Bien, primera fase Segunda Y ahora Aquí sí que vamos a mirar un segundito El primer regalo fácil Hay que tener cuidado con los pájaros Que salen uno de arriba a la izquierda Y otro de la derecha Salto, pillo el regalo Salto para acá Vale, también sencillito A ver, lo único complicado va a ser Que si sube la lava Y los pájaros nos tocan Va a ser donde se complicará Pero si no Sin problema Subo aquí ¡No! ¡Qué cagada más tonta! Salvada histórica Salvada histórica Subo Salto ¿Vale? Sube de nuevo Y ahora sí, por favor No la cagues toquito Salto por aquí Y el regalo este Se cogía así, ¿no? Vale, sí, 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 sí Para el minimario Pues sin más Nos subimos aquí arriba Salto ¡Y lo tenemos! ¡Olé! Disculpame si en algún momento Me quedo callado Pero O sea, si este tipo de niveles Me gusta muchísimo concentrarme Vale Pues obviamente no perder Todas las vidas En el mismo Y hacerlo Bien A poder ser A la primera Sin morir Aunque a veces Ya veis que no se puede Sí o sí Te acaban pillando Tenemos el 6 Y ya se desbloquea En la parte de la derecha Así que allá vamos Vale Sería La vida ¡Oh, no! Vale, esta vez va para abajo Ah, vale Va subiendo Creo, ¿no? O sea, tengo tiempo Corre Vale Baja hasta abajo Yo activo esto Vengo por aquí Vale, hop Activo lo rojo ¿Podré subir? Sí Ah, claro Pero sin llave y sin regalo Eh, ¿a dónde voy? Sin llave y sin regalo Mal, vamos ¡Wow! Es que este es gigante ¿Es como? Espera, ¿y el regalo? Chicos, ¿qué ha sido el regalo? ¿Lo he cogido? Pues me sale como que no lo tengo, eh Ah, que está a la derecha Ostras, vale, soy tonto A la izquierda, perdón Baja Lo tengo Vale, está subiendo la lava ahora Salto Sube, 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 sube Pío lo rojo Estoy muerto Ay, 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 ay Hay que hacerlo muy rápido Este nivel hay que hacerlo muy rápido Vale, ok Sabiendo ya dónde está cada cosa Creo que la vida va a ser lo último que coja En este caso creo que ni siquiera Bueno, me da tiempo Vale, pillo esto Activo esto Me bajo al azul La roja No sé si sería necesario ahora mismo activarla Bueno, la roja se puede activar de todas maneras aquí La roja No, al contrario Primero esta Baja Ahora sí vamos muy bien de tiempo, chicos Es que en la primera me he quedado un poquito empanado Ahora vamos súper, súper bien de tiempo Pillo esto Bajo Baja de nuevo Llave He cogido la vida antes, ¿no? Creo que sí Vale, pillo esto Bueno, un momentito ¿Hace falta pillar esto? Vale, luego se puede activar ahí arriba la roja De aquí a aquí reboto Subo ahí Salto Vale, creo que sí Creo que no hace falta tocar nada Subo Ay, no, aquí sí que hace falta Ay, 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 ay Otra vez se nos va a liar, tío Subo No puede ser No puede ser No sé si lo estoy haciendo bien, eh No os voy a engañar Porque va tan rápido todo Que quiero Hacerlo bien Y a la par, pues, me estoy desconcentrando un poco Vale, pillo esto Activo la azul Me pongo la azul Bajo aquí Se activa esta Rápido, 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 rápido Vale, yo llego aquí Y ya puedo coger el regalo Vale, cojo este Me subo encima de esta de aquí Ahora tendría que ir A activar la azul Vale, perfecto Cojo la llave Y aquí es donde tengo dudas Pero A ver, un momento Me quedo aquí arriba Vale, si se queda así como está Yo salto Subo Salto Vale ¿Y podemos llegar? Pues creo que ya está Salto Vale, sí, 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 sí Así Vale Cuidadito Menos mal que he vuelto He retrocedido porque creía que no llegaba bien Así que mejor asegurarnos Ahora Vale, bien, bien, bien Wow De momento el que más me ha costado No creo que sea tan difícil Más ha sido que me he liado un poco con Con los botones Y sobre todo porque el tiempo Se metía un poquito de prisa, eh Vale, sería aquí Uh, por poquito Por muy poquito, eh Subo Vale, la tengo, la primera Aquí sin problema Y ahora sí Ah Vale, me subo en esto Salto aquí Me engancho y cojo la vida Y para coger el regalo Puedo ir Pum, pum, pum Vale El regalo no hay problema La cosa sería luego para subir Para subir sí tengo que mirarlo un poquito Para no cagarla Pero sin más No creo que sea muy, muy costoso Vale, aquí no hay Vale, hay fuego Pero justo encima de esta no Que salto más tonto he hecho, eh O sea Wow El peor salto de la vida, eh Y encima fíjate que se puede hacer mucho más rápido Y lo había visto abajo Pero por tal de No probarlo Y decir, bueno Lo hago como hay que hacerlo Tonto de mí, eh Y aquí exactamente lo mismo, eh Aquí es que se puede hacer igual O sea, llego aquí O sea, vaya Este modo me he metido, ¿no? Hago así Llego aquí Me subo encima de la vaca esta Me pongo aquí Me subo encima Salto Lo cojo Si es que sabemos, zoco Lo que pasa Que a veces Pues nos queremos complicar la vida Ay, ay, ay Vale, un, dos, tres Ya tenemos los seis minimarios Este es el sexto nivel Nos vamos A la parte de la derecha Y chicos Deseadme suerte con los minimarios A ver si esta vez lo completamos a la primera Porque Tanto el mundo uno Como el mundo dos Siempre ha sido Perdiendo vida Así que espero que esta vez No lo perdamos Y se nos desbloquea el nivel extra Vamos a hacerlo, por supuesto Para conseguir un poquito más de vidas Aquí Recordad que lo que Tenemos que hacer Sería conseguir una llave Y gracias a la llave Abres el cofre Que te entrega Bastantes vidas En el juego Vale ¿De aquí a aquí arriba? Si Vale, cojo esto Cojo la última vida ¿Cuánto me quedan? Veinte segundos No me lo puedo creer Vale, subo Salto Salto, salto Salto Buenísima Además lo cogemos arriba del todo Siete segundos son los que nos quedaban GG's Treinta y una vida Que nos da Yo creo que de sobra ya Para terminar todo el juego No creo que vaya a perder Treinta y una vida Espero Y llegó el momento Como os comentaba anteriormente De los minimarios Aquí tenemos que guiarlos Hasta Las diferentes letras Que son Toy Ahí van a caer Y nos toca Hacer el puzzle Vale, primero que todo Lo azul Segundo Gracias Está buenísima eso, ¿no? Vale, me agacho aquí La puedo coger Ah, no, no La tienen que coger ellos Vale, pues hasta el fondo Me los traigo por aquí Creo que ellos también pueden saltar Vale, cojo lo amarillo Me lo estoy inventando un poco No os voy a engañar, ¿eh? Me los traigo para acá Activo lo rojo Activo lo amarillo Ah, mira, tenemos un minimario abajo Que lo acaba de coger Ostras, pues muchas gracias Y ahora para acá Espérate un momento ¿Y cómo llegan hasta ahí? Ah, tengo que activar lo azul Ah, pero lo azul muy sencillito, ¿no? Vale Activo lo azul Ahora me los traigo para acá Y están todos, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Oye Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Ok Y llegó el momento Tenemos seis Con ellos Nos enfrentaremos Al malvado Donkey Kong Que quiere hacerse con todos Los juguetes de minimario Pero eso No va a ser posible ¡Vamos para adentro! Donkey está enfadado Vale Me subo aquí Me subo aquí Y este ¿Habrá que cogerlos? O saltan Vale Esos son para mí ¡Guau! ¿Cómo me reconozco esto En la infancia, tío? Brutal ¡No! Ya hemos perdido Dos minimarios Nunca lo hacemos bien Vale Ese nada Hay que esperar A que tire el bueno Ese es el nuestro Para mí Para mí ¡Y toma! Vale, quedan dos vidas Yo creo que estos Se pueden parar De alguna forma Imagino, ¿no? ¡No! ¡Qué cagada! Vale, no perdemos El minimario No pasa nada No hay ningún problema Vale, tírame otro Por favor ¡Vamos, Donkey! Gracias Y esto no se lo podré tirar No ¡Buenísima! Vale, no hace falta subir Con que haga el salto Era Salto Salto ¡Ahí arriba! ¡No! Vale No sé por qué Se lo quiero lanzar Esta vez diferente Chicos Es que me ha dado Por innovar ahora Soy el innovador ¡Ahí! Zoco, de verdad Cuando te gusta Complicarte la vida Tú solito, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué guapa esa imagen! ¡Qué bonito! Pues, gente Aquí completamos El tercer nivel Con un total de cuatro Como en el resto No os voy a negar Ha sido exactamente igual Que en las demás Pero En este caso, de vuelta Se nos ha pasado la estrella Así que nos toca Reiniciar Este último punto Solamente la final Contra Donkey Kong Vamos a completarla Y Nos vamos Alegre Minilandia ¡Qué guapo este! ¡Qué guapo este mundo, eh! ¡Me flipa! Vale Y ahora Si me dejarán Volver para atrás Porque como estáis viendo No nos sale la estrella En el 2 Y en el 1 Si que tenemos desbloqueadas Todas las estrellas Y ese es el objetivo De este De esta serie Así que nos toca repetir La final Y con que le venzamos Con los cuatro minimarios Que nos quedan Ya es más que suficiente Vale Vale Píramela, por favor Vale Esa Bien Subo 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 Lanzo No me lo puedo creer Perfecto timing De verdad Increíble Solo a mí Solo a mí El perfect timing Venga A tu casa Vale ¿Esta puede caer de pie? Sí La agarro La agarro Vale Buenísima Dos ¿Esta caerá de pie? No Tírame otra Por favor Vamos Donkey Gracias Bien Tercera Siempre lo hago mejor Cuando lo repito De verdad No tiene ningún tipo de sentido Vale Hay que irse por aquí No Ahora para allá Ahora para allá Buenísima Vamos Donkey Está enfadado Y ahora sí Nos dan la estrella Para desbloquear Este Tercer mundo Nivel 3 Completado Montaña de fuego Ahora Sí Chicos Pues gente Espero que os haya gustado muchísimo Este Segundo episodio De la serie Recordar Apoyarlo Con un grandísimo me gusta Si ha sido así Nos vemos mañana Para desbloquear Alegre Minilandia Que sería Pues La parte 4 Y espero de verdad Que esté tan divertida Como mínimo Como este de aquí Un saludo muy grande Y hasta el próximo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!